Chica, ¿qué dices? Saoco, papi, saoco Saoco, papi, saoco Chica, ¿qué dices? Saoco, papi, saoco Saoco, papi, saoco Saoco, papi, saoco Cuando ponen pelas necos ya, que es muy bien Diferentes ya no son pelas, un no Cuando los cubitos de hielo Ya no se abueran el hielo, se congela, un no Cuando es de noche en el cielo y se vuelve de día Ya todo eso cambió Cuando el caballo entra a Troya Tú te confías, te ardió Yo soy muy mía, yo me transformo No mariposas, yo me transformo Me cate de drag queen, yo me transformo Lluvia de estrella, yo me transformo Pasa de vuelta, yo me transformo Como sex airen, yo me transformo Me contradigo, yo me transformo Soy todas las cosas, yo me transformo Tan me dice que habrá el mundo como una nuez Si me muero, como muero Por la boca, como muere, ve Sé que en Soya, donde vaya, nunca se me ría Yo manejo, Dios me guía El loco tan lego, bebé ¿Quién quiere cuando te habla un bebé? Un T-Way con Tanda y bebé La calle Navidad, bebé Como un pavorro al bebé La sedilla que ama el bebé Tu cara, tu mirada, bebé Si te vuelves a besar, bebé A ver si sirven de algo Los caramelos de la boca Cierra la pampara Nada te puede parar Cierra la pampara Nada te puede parar Y ya Toca el estilo Toca el estilo Foca el estilo Foca el estilo De la tijera Y ya Coge la y córtala 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 Coge la y córtala Tengo una punta en cuarenta No me la vas a usar Tengo una punta en cuarenta Y una gata pa' perrear Que con ese culo en lo oscuro te revienta Guay andes, que en esa mini tú estás abusando Bella, aquí andes, estamos ignorando lo que está pasando Y tú si eres tan más dura que la de ayer Dígame la señal si te quieres perder Por ahí comentan Qué mal me quieren, ver envidiosos, ¿dónde están? Que no se dejan, ver no me la hagas usar No me la quiero hacer No me la vamos a usar No me la quiero hacer Tengo una punta en cuarenta No me la voy a usar Tengo una punta en cuarenta No me la voy a usar Tengo una punta en cuarenta Si estoy con ella Tengo la más bella, yeah, yeah Yo sí puedo que lo borren Si la tocan a ella Yo mato por ella Tu parrarrito Quiero darte en pole en la silla Por las rodillas Y olvídate, voy a mentirarte Con un reloj sin la amanecilla Tú estás bien pilla, chispete Le gustan los billetes Y en un día fueron cinco veces Le cubre la garganta y no fue con los teces Ella se lo merece Por las cosas gruesas, crujientes, como tan puras Si desapareces conmigo no hay cobertura Si la doy de la pura Pura calentura Oye, esto es el zorro Juntos con los lobos Es hora de moverse, papi Es hora, Raúl, de pasar pa' altura Raúl Alejandro, Zorro Baby Rata, gringo World Blood Music, M Music Nosotros somos influyentes de la música Hoy no tengo Saturno Kenobi Misiones Gai Dímelo Koya The motherfuckin' Sensei Dímelo Koya Dímelo Koya Tres Dímelo Koya The way you love me It's all that I need I hope to see you again In my dreams Best I have, the best girl Bad dreams, but she knows it all Took my heart and she fixed it all I'm grateful to you, the best girl Best I have, the best girl She knows it all, but she never falls Took my heart and she fixed it all I'm grateful to you, my best girl Bad girl never lies And she never wanna cry Bad girls try to heart To find what she dreamed about The way you love me It's all that I need I hope to see you again In my dreams Best I have, the best girl Bad dreams, but she knows it all Took my heart and she fixed it all I'm grateful to you, the best girl Best I have, the best girl She knows it all, but she never falls She took my heart and she fixed it all I'm grateful to you, my best girl Best I have, the best girl Bad dreams, but she knows it all Took my heart and she fixed it all I'm grateful to you, my best girl I'm grateful to you, my best girl I'm grateful to you, my best girl She knows it all, but she never falls Took my heart and she fixed it all I'm grateful to you, my best girl All because of you, I be on the phone All night long ago Don't be smart, see you when you do it Oh, no, 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 no I be on my business, shawty But you be on my mind, shawty Let me, let me, oh, no, my, my, honey Kiss me to the cellula Kiss me to the phone Can't you see I'm into ya Can't you see I'm in love Kiss me to the cellula Kiss me to the phone Messing with my medulla I can't talk alone Oh, no, no, no Emiliano, 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 oh, no Emiliano, 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 oh, no Yo, I need Emiliano, 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 oh, no My Emiliano, 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 oh, no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!